Que me tengan en el asunto cuando yo los pida. Muy bien. Ya. Adelante, adelante, Francis. Muchas gracias, Yajan, Julio y los demás. Gracias. Hoy día del trabajador felicitar y que pueda el trabajador, la clase laboral pueda alcanzar las metas y que haya una distribución más justa debido a las desigualdades. No se puede apreciar. Y eso es lo que nosotros aspiramos, que a través del trabajo tesonero se logre alcanzar bienestar social colectivo. Bueno, el Día del Trabajador llega en un momento de crisis. Crisis planetaria, mundial, donde la República Dominicana ha tenido una alta tasa de mortalidad y de infectación. Un gobierno que ha tenido la oportunidad de orientarse y de ser apoyado por todas las opiniones acertadas que se le ha dado para que pueda desarrollar un proyecto de combate real y que tenga resultados en el menor tiempo. porque está demandando los tiempos casi a dos meses de cuarentena en reactivación. Pero esta reactivación requiere precisamente de que el Estado tenga la conciencia y de ahí se desprenda la posibilidad de lo que es visto en el periódico, de que estaría procurando ir aperturando a partir del 11 de mayo, cosa que aún no es oficial, pero es una intención, según datos, del propio Palacio. En este momento, la clase trabajadora obrera de la República Dominicana está celebrando su día y que... Ojo, ayer nos preguntábamos y nos reímos todos que si era fin de semana largo. Parece ser que así es. Entonces, se transfiere, no sé si tienen el dato porque no lo pude comprobar, pero según Montalvo, dijo que aprovechar este fin de semana largo, estoy refiriendo que se está promoviendo al lunes. ¿Es así? Sí, hubo una transferencia al lunes por decreto. Ok, es decir, que a esto, gracias, Julio, se agrega que a la fecha de hoy el sistema laboral dominicano ha aceptado, en este caso el Ministerio de Trabajo ha recibido y hay en suspensión unos 686.547 trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Estas suspensiones se han pedido a través de 63.502 solicitudes que a la fecha de hoy yo sé que superan los 80.000. Porque cuando esto se dio el lunes, hay unos datos de ayer que superan las 80.000 solicitudes y donde aún están en espera unos 500.000 empleados más de que se dé. ¿Y cuántos estarían en el plan fase? Que es el tema 1. 604.913 aplican para ser beneficiarios con el programa Fondo Asistencia Solidaria. Si esto lo tomamos con lo que recibimos de información del propio Estado y de las orientaciones que ha propuesto, que ha aprovechado el presidente para hoy mandar un mensaje de un mensaje de unidad, unidad que viene a darme oportunidad de volverle a recordar que no ha sido así. No están reunidas las condiciones para uno apreciar de que el presidente verdaderamente lo haya dicho con ánimo de reunir el liderato político, las empresas, las instituciones para combatir. Más bien ha sido en el Palacio. Y ese mensaje dicta mucho cuando realmente se necesita tener unidad nacional. Pero los actores, más que hacerle caso a las opiniones del liderato político, tanto de Leonel Fernández, que lo ha advertido desde el principio y le ha dado seguimiento, como la de Luis Abinader, los demás sectores han estado ausentes de esa intención que el presidente, aprovechando el Día del Trabajador, manda un mensaje de aliento, pero a la vez hablando de la unidad nacional. Pero como presidente, cuando usted no ha querido aceptar las más mínimas opiniones, que son las más acertadas y las que le hubiesen hecho el mejor trabajo para el gobierno, porque hoy lo están reconociendo, que han sido torpes en muchas medidas y han sido medidas incluso distorsionadas, que el pueblo no la ha asumido, porque han sido confusas. Y eso se lo advirtió el propio Leonel Fernández. Ya fuera de partido no está haciendo proselitismo, está haciendo necesariamente lo que todo dominicano debe hacer, unir esfuerzo en pie con el gobierno. Ahora no estamos en plan de atacar al gobierno, sino de ayudar. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con esta problemática? Por eso resalté, cuando teníamos la entrevista de la profesora, la importancia que tenían los padres para garantizar que en el mapeo o en el levantamiento que era el minero, que verdaderamente estén cumpliendo con las tareas y que sus hijos, nuestros hijos, estén cumpliendo con esas tareas y hayan alcanzado los niveles de satisfacción para poder hablar de un cierre de año escolar, porque va a ser desastroso si no es así. Eso entiendo yo. Entonces, señores, así anda el tema del trabajador en la República Dominicana. En otro orden, vi interesante, y hablando de municipalidad, vi interesante cómo se reconfiguró el mapa municipal de la República Dominicana a raíz de las pasadas elecciones y que la Fundación Global da estos datos desde el observatorio donde se identifica que en cuanto a electos y reelectos hay una diferencia del ámbito rural, me refiero a los distritos, al ámbito municipal. Y es interesante porque parece ser que en los distritos municipales se configuró un mapa de reelección donde las autoridades que estaban gobernando en esos distritos, los directores distritales, fueron, parece ser, asumidos nueva vez por su comunidad. No pasó así en lo municipal. En cambio, las ciudades, los municipios, y para esto yo tengo que darle un dato, refleja un 36% los reelectos o lo asumido, un 64%, perdón, para un 36% al PLD, y en lo municipal un 28% para un 74% en la reconfiguración del municipio donde sí hubo cambios y donde la población urbana votó por el cambio. Si se puede decir, cambiamos, parece ser, en un 74% los municipios y en un 64% los distritos municipales. Y eso es interesante para saber cómo inicia la vida municipal con un tiempo de COVID, donde la planificación, la integración es fundamental. Esto, aspirando yo a que se tenga un mejor conocimiento de la realidad de gobiernos locales que tenemos. Es decir, que en un 74% son nuevos, nuevas autoridades, desplazando a las antiguas autoridades que gobernaba el Partido Oficialista. Pero en los distritos, más o menos, se sostuvo el esquema de la reelección. Bueno, señores, debo hacer una parte para finalizar, porque ustedes saben que mi padre partió a un mejor lugar y hoy es su primer mes. Es difícil hablar del padre que tuvimos por las extraordinarias condiciones humanas de educación, de enseñanza y como referente de lo que ha sido nuestra vida. Nuestro padre, Francisco Ramón Rodríguez Tejada, cariñosamente tarde. Creo que nuestro comportamiento, forma de ser, refleja un tanto a mi padre en lo particular. Y eso me es lo que nos da fortaleza y aceptar la naturaleza de la vida. Y que me ha dado fuerza y que él ha ayudado a que eso sea así. El cual agradecemos a todos sus hijos. Somos cinco hijos. Y a nuestra madre, decirle a papi que la protegemos como él la protegía. Y mucho más, porque es la responsabilidad nuestra, de nosotros los hijos, sostener a nuestros padres y apoyarlos y protegerlos. Gracias a todas las personas que a diario aún lo que no han podido por esta circunstancia, que no nos hemos podido unir y que verdaderamente esto nos permite enterrar a nuestros seres queridos como estamos acostumbrados, con un velatorio, con un tiempo, gritando, perdón, gritando a nuestros seres queridos. Y a la vez, con un limitado público, para darle su último adiós en la última morada, cuando uno lo entieja. No sé cómo he tenido la fortaleza para poder hablar hasta este tiempo, pero quiero dejar, para que muchos conozcan lo que no conocieron a mi papá, pero él me ha dado muy conocido, un pequeño video de fotos familiares, que así lo recordamos y es lo que me da fortaleza, porque yo he amado a mi padre siempre, como mis hermanos. Lo amé y lo seguiré amando. Y cómo lo atendimos, eso es lo que me da fortaleza, porque no le faltó nada y no estuvimos lejos de él. Gracias papi, y gracias a todos, porque nos han dado el apoyo y nos han permitido sobrellevar esta carga y este dolor. Yaryan, por favor. Está listo el video. Adelante muchachos.